Para Bibi Gaitán y María León, protagonizar el musical Chicago ha sido el reto más importante de sus carreras, el cual refrendan en cada función con un gran despliegue actoral y dancístico. No sabía yo qué tanta probabilidad había de que yo pudiera formar parte, pero ya con tomar un taller de Fossi, que para mí es una de las técnicas más difíciles a nivel dancístico dentro del teatro musical, ya era una ganancia. Es una técnica que requiere una base de ballet de muchos años, para empezar a aprenderla. O sea, tienes que tener antes la técnica de ballet y la técnica de jazz. Este musical les exigió un proceso más comprometido para entender a sus respectivos personajes. Las actrices dan vida a Belma Kelly, bailarina y cantante, y a Roxy Hart, joven sensual que sueña con fama y fortuna a costa de lo que sea, ambas hermosas, pero también asesinas. A mí me encanta en sí el humor de la obra. Aparte que está escrita maravillosamente, tiene un humor negro maravilloso. A mí me encanta el humor negro. Y yo nunca había tenido oportunidad de hacer un personaje como actriz, ni medianamente parecido. Nunca había interpretado un asesino. Y tiene esos dejos de comedia al mismo tiempo. Y eso hace que sea una obra muy ligera. En mi caso, yo me metí a investigar porque obviamente esta obra está basada en hechos reales. Es una obra que está basada en las historias y los relatos de juicio de Dallas Watkins, que es esta reportera, que ella luego se pone a sí misma como Mary Sunshine en un papel de un hombre, interpretando a una mujer. Justo por eso, porque esta obra está basada en esta época, estos momentos pendulares de empoderamiento femenino que existían en los 20s. Lo importante de esto, y que creo que se ha logrado muy bien, es que las emociones sean reales y verdaderas. Aunque es una comedia y aunque a lo mejor algunos momentos tienen su momento farsático, la emoción y la base de todo lo que se hizo, el trabajo actoral que se hizo, parte de una verdad. Una verdad que a lo mejor la relacionas con cosas que tienen que ver contigo. Y la verdad es que nosotros tenemos mucha fe en el trabajo que hicimos. Mucha. Porque fue muchas horas, fue mucho esfuerzo. Y sobre todo porque la maravilla de esta obra es que no solamente, sí, hay un libreto, hay una historia que contar, pero cada apuesta en el mundo a lo largo de los años es diferente a la otra, porque está basada en el trabajo de cada quien. Lo más importante es que nos sintamos orgullosos del trabajo que estamos haciendo. Y eso es lo que te da la tranquilidad de decir, yo me siento muy orgullosa de lo que he logrado, me siento muy orgullosa del trabajo que sigo haciendo día con día y que cada día quiero dar una función mejor que la otra. Y estoy segura que así es con toda la compañía. La verdad es que la respuesta de la gente, que a final de cuentas es lo más importante, el público. Eso es lo más importante. La reacción que tienes con la gente, con el público, inmediata. Y la gente se ha ido muy contenta, bendito sea Dios.